Que voy a pelear por él, y si no hay miedo, que voy a luchar por él Dios te lo regalo, llévatelo dejo, él es mala suerte, y yo no lo quiero Mi mayor me encanta, será, será, que te quedas con él Mi mayor me encanta, será, será, que el corazón de tus manos Tú descubras tu sueño a Dios, y tu amor no hay pena, vivir para sufrir, por un mundo de amor Soy tu amor ¡Royver! 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 ¡Gracias!